Bueno, pues estos niños ya han cenado y esto es lo último que hay que hacer por la noche. ¿Qué hacen todas las mamás? Baku y el culo de Ricky. ¡Baku! ¿Se nos vamos a agrapar? ¿Se nos vamos a agrapar? ¿Se nos vamos a agrapar? ¿Y a mí? ¡Ay, qué guapo! ¡Qué guapo! ¿No es un besito? ¿No es un besito? ¿Cucu, cucu, cucu? Besito, besito, besito. ¿Cuál es la noche, mi amor? ¿De las noches? ¿Vas a descansar? ¿Qué guapo? ¿Ricky? ¿Ricky? ¿Ricky mantita? ¿Ricky mantita? ¡Hala, tú mate! Muy bien. ¿Vas a hacer la tu camisa, Baku? ¡Muy bien! ¿Me haces un besito? ¿Me haces un besito, mamá? ¿Me haces un besito? ¿Me haces un besito, mamá? ¡Muy bien! ¿Hacés la camisa? ¡Muy bien! ¡Hacés la camisa! ¡Vamos a Mimir, Ricky! ¡A Mimir! ¡Venga los dos a Mimir! ¡Muy bien, Bacu! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, para ver, muy calentitos! ¡Está haciendo la camisa! ¡Estoy haciendo la camisa! ¿Vas a dormir bien? ¿Vas a dormir bien? ¡Ay, no lo va a tener! ¡Muy bien! ¡Gracias!